Me ha acosado en no pensarte, emborracharme y no llamarte Aprovebes esos otros labios y los tuyos me dejas de corazón Me cambiaste por otro cabrón Y sin dar mucho detalle, hoy salimos pa' la calle para cometer delitos Delincuente pero rota el corazón, triste pero modo belicón Y en cada tatuaje recuerdo una oración Pero no hablo de la tinta, hablo de mi corazón Me muero por una diva que en problemas me metió Me he quedado con espinas por querer cuidar la flor Y va a pasar solo un gallito a la orilla de mar Solo duele un ratito, ya va a sanar Te tenía entre mis brazos, hora de despertar Ya pasará Y va a pasar solo un gallito a la orilla de mar Solo duele un ratito, ya va a sanar Te tenía entre mis brazos, hora de despertar Ya pasará Una pistola, una bala pa' terminar el dolor Si yo todo te entregaba, no sé qué más me faltó Te di besos, te di flores, te entregué mi corazón No me vengas con el cuento, no eres tú, es que soy yo Una vela, una foto tuya y un encendedor Un hechizo inquebrantable, un amarre del amor Por las buenas no quisiste, por las malas quiero yo Vas a estar enamorada, no me hace este cabrón No me hace este cabrón Me ha costado no pensarte, emborracharme y no llamarte Probé besos de otros labios y los tuyos me dejas de corazón Me cambiaste por otro carón Me ha costado no pensarte, me ha costado no pensarte, no me hace este cabrón Gracias por ver el video